La sociedad de la transparencia La sociedad positiva Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. Esta se reclama de manera efusiva, sobre todo en relación con la libertad de información. La omnipresente exigencia de la transparencia, que aumenta hasta convertirla en un fetiche y totalizarla, se remonta a un cambio de paradigma que no puede reducirse al ámbito de la política y la economía. La sociedad de la negatividad hoy se depaso a una sociedad en la que la negatividad se desmonta cada vez más a favor de la positividad. Así, la sociedad de la transparencia se manifiesta en primer lugar como una sociedad positiva. Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alizan y allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos de cálculo, dirección y control. El tiempo se convierte en transparente cuando se nivela como la sucesión de un presente disponible. También el futuro se positiva como presente optimado. El tiempo transparente es un tiempo carente de todo destino y evento. Las imágenes se hacen transparentes cuando, liberadas de toda dramaturgia, coreográfica y escenográfica, de toda profundidad hermenéutica, de todo sentido, se vuelven pornográficas. Pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Las cosas se tornan transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Quien refiere la transparencia tan solo a la corrupción y a la libertad de información, desconoce su envergadura. La transparencia es una coacción sistémica que se apodera de todos los sucesos sociales y los somete a un profundo cambio. El sistema social somete hoy todos sus procesos a una coacción de transparencia para hacerlos operacionales y acelerarlos. La presión de la aceleración va de la mano del desmontaje de la negatividad. La comunicación alcanza su máxima velocidad allí, donde lo igual responde a lo igual, cuando tiene el rogar una reacción en cadena de lo igual. La negatividad de lo otro y de lo extraño, o la resistencia de lo otro, perturba y retarda la lisa comunicación de lo igual. La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste su rasgo totalitario, una nueva palabra para la uniformación, transparencia. El lenguaje transparente es un lenguaje formal, puramente maquinal, operacional, que carece de toda ambivalencia. Ya Humboldt señala la fundamental falta de transparencia inherente a toda lengua humana. Al escuchar una palabra no hay dos personas que piensen exactamente lo mismo, y esta diferencia, por pequeña que sea, se extiende, como las ondas en el agua, por todo el conjunto de la lengua. Por eso toda comprensión es al mismo tiempo una incomprensión. Toda coincidencia de ideas o sentimientos, una simultánea divergencia. Aquel mundo que tan solo constara de informaciones y cuya circulación no perturbada se llamara comunicación, sería igual que una máquina. La sociedad positiva está dominada por la transparencia y la obscenidad de la información en un universo deseventualizado. La coacción de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional de un sistema. Ahí está la violencia de la transparencia. Sin duda, el alma humana necesita esferas en las que pueda estar en sí misma, sin la mirada del otro. Lleva inherente una impermeabilidad, una iluminación total, la quemaría y provocaría una forma especial de síndrome psíquico de burnout. Solo la máquina es transparente, la espontaneidad, lo que tiene la índole de un acontecer y la libertad. Rasgos que constituyen la vida en general. No admiten ninguna transparencia. El hombre puede abrirse camino a algo cuyo fundamento ninguna inteligencia hallaría en las circunstancias precedentes. Y vulnerar la verdad histórica de su origen y transformaciones si se quisiese desterrar de él la posibilidad de estos fenómenos inexplicables. Es ingenua también la ideología de la post-privacy. Esta exige, en nombre de la transparencia, un total abandono de la esfera privada, con el propósito de conducir a una comunicación transparente. Se basa en varios errores. El hombre ni siquiera para sí mismo es transparente. Según Freud, el yo niega precisamente lo que el inconsciente afirma y apetece sin límites. El ello permanece en gran medida oculto al yo. Por lo tanto, un desgarro atraviesa el alma humana, que no permite al yo estar de acuerdo consigo mismo. Este desgarro fundamental hace imposible la propia transparencia. También entre personas se entreabre una grieta, y es imposible establecer una transparencia interpersonal. Y esto tampoco es deseable. Precisamente, la falta de transparencia del otro mantiene viva la relación. George Simmel escribe El mero hecho de conocer absoluto del psicólogo haber agotado nos desencanta. Incluso sin un entusiasmo precedente, paraliza la vitalidad de las relaciones. La fértil profundidad de las relaciones, que, detrás de todo último revelado, presiente y venera todavía un ultimísimo, ultimísimo. Es el premio de aquella ternura y aquel dominio de sí mismo, que, incluso en la relación más estrecha que abarca al hombre entero, respeta todavía la propiedad privada, que limita el derecho a preguntar en virtud del derecho al secreto. A la imposición de la transparencia, le falta precisamente esa ternura, que no es sino el respeto a una alteridad que no puede eliminarse por completo. Ante el afán de la transparencia que se está apoderando de la sociedad actual, sería necesario ejercitarse en la actitud de la distancia. La distancia y la vergüenza no pueden integrarse en el ciclo acelerado del capital, de la información y de la comunicación. Así, en nombre de la transparencia, se eliminan todas las retiradas discretas. Estas son iluminadas y explotadas. Con ello, el mundo se hace más desvergonzado y desnudo. También la autonomía del uno presupone la libertad de no entender que tiene el otro. Zenet observa. Más que como igualdad de entendimiento, que es una igualdad transparente, la autonomía significa aceptar en el otro lo que no entendemos, que es una igualdad opaca. Además, una relación transparente es una relación muerta, a la que le falta toda atracción, toda vitalidad. Solo lo muerto es totalmente transparente. Sería una nueva ilustración reconocer que hay esferas positivas, productivas de la existencia y la coexistencia humana. Esferas que la imposición de la transparencia destruye en toda regla. Y así, escribe, también Nietzsche, la nueva ilustración. No basta que veas en qué ignorancia viven el hombre y el animal. Debes también tener la voluntad de la ignorancia y aprenderla. Es necesario comprender que, sin esta suerte de ignorancia, la vida misma sería imposible, que es una condición merced a la cual únicamente prospera y se conserva lo que vive. Está demostrado que más información no conduce de manera necesaria a mejores decisiones. La intuición, por ejemplo, va más allá de la información disponible y sigue su propia lógica. Hoy se atrofia la facultad superior de juzgar a causa de la creciente y polulante masa de información. Con frecuencia, en menos de saber, información produce un más. La negatividad de dejar y olvidar tiene, no pocas veces, un efecto productivo. La sociedad de la transparencia no permite lagunas de información ni de visión. Pero tanto el pensamiento como la inspiración requieren un vacío. En alemán, hay una relación entre laguna y dicha. Y una sociedad que no admitiera ya ninguna negatividad de un vacío, sería una sociedad sin dicha. Amor sin laguna de visión es pornografía. Y sin laguna de saber, el pensamiento degenera para convertirse en cálculo. La sociedad positiva se despide tanto de la dialéctica como de la hermenéutica. La primera descansa en la negatividad. Así, el espíritu de Hegel no se aleja de lo negativo, sino que lo soporta y se conserva en ello. La negatividad alimenta la vida del espíritu. Lo otro, lo mismo, que engendra una tensión negativa. Mantiene vivo el espíritu. Es el poder, dice Hegel, si mira a la cara de lo negativo, si se demora en ello. Este demorarse es la fuerza mágica que lo tuerca en el ser. En cambio, carece de espíritu quien se alimenta, quien se limita, a zapear a través de lo positivo. El espíritu es lento porque se demora en lo negativo y lo trabaja para sí. El sistema de la transparencia suprime toda negatividad a fin de acelerarse. El hecho de demorarse en lo negativo abandona la carrera loca en lo positivo. La sociedad positiva tampoco admite ningún sentimiento negativo. Se olvida de enfrentarse al sufrimiento y al dolor. De darles forma. Para Nietzsche, el alma humana agradece su profundidad, grandeza y fuerza, precisamente, a la demora en lo negativo. También el espíritu humano es un nacimiento con dolor. Aquella tensión del alma en la infelicidad, que es lo que le inculca su fortaleza. Su inventiva y valentía en el soportar, preservar, interpretar, aprovechar la desgracia, así como toda la profundidad, misterio, máscara, espíritu, argucia, grandeza, que le han sido donados al alma. No le han sido donados bajo sufrimiento, bajo la disciplina del gran sufrimiento. La sociedad positiva está en vías de organizar el alma humana totalmente de nuevo. En el curso de su positivación, también el amor se aplana para convertirse en un arreglo de sentimientos agradables y de excitaciones sin complejidad ni consecuencias. Así, Alain Badiou, señala en Elogio del Amor, los eslóganes del portal para solteros, Mythic. Se puede estar enamorado sin caer enamorado. Sans Thunberg, Amoreux. O bien, usted puede perfectamente estar enamorado sin sufrir. El amor se domestica y positiva como fórmula de consumo y confort. Hay que evitar cualquier lesión. El sufrimiento y la pasión son figuras de la negatividad. Ceden, por una parte, al disfrute sin negatividad. Y, por otra parte, entran en su lugar las perturbaciones psíquicas como el agotamiento, el cansancio y la depresión, que han de atribuirse al exceso de positividad. También la teoría en sentido enfático es una aparición de la negatividad. Es una decisión que dictamina qué pertenece a ella y qué no. Como una narración muy selectiva, colocar un contrafuegos. En virtud de esta negatividad, la teoría es violenta. Ha sido escogida para impedir que las cosas se toquen y para separar de nuevo lo que se ha mezclado. Sin la negatividad de la distinción, se llega irremisiblemente a una excrescencia general y a una promiscuidad de las cosas. Bajo este aspecto, a una excreencia general y a una promiscuidad de las cosas. Bajo este aspecto, la teoría está cerca de la ceremonia que separa a los iniciados de los no iniciados. Es un error suponer que la masa positiva de datos e información, que hoy crece hasta lo monstruoso, hace superflua a la teoría que la alineación de datos suplanta a los modelos. La teoría de la negatividad está establecida antes que los datos e informaciones positivos. Y también antes que los modelos. La ciencia positiva, basada en los datos, no es la causa, sino más bien la consecuencia de un final de la teoría en el sentido auténtico que se aproxima. La teoría no puede sustituirse sin más por la ciencia positiva. A esta le falta la negatividad de la decisión, que determina por primera vez lo que es o ha de ser. La teoría como negatividad hace que la realidad misma aparezca en cada caso y, súbitamente de otra manera, bajo otra luz. La política es una acción estratégica y, por esta razón, es propia de ella, una esfera secreta. Una transparencia total la paraliza. El postulado del carácter público, dice Carl Smith, tiene su adversario específico en la idea de que toda política lleva consigo alcanas, secretos de técnica, política, que, de hecho, son tan necesarios para el absolutismo como los secretos comerciales y empresariales para una vida económica que se basa en la propiedad privada y en la concurrencia. Solo la política como teocracia se las arregla sin secretos. Aquí, la acción política se da a la mera escenificación. Para Schmitt, el escenario de Papageno hace desaparecer lo arcano. El siglo XVI gozaba todavía de un alto grado de seguridad propia y el concepto aristocrático de lo secreto. En una sociedad que ya no tiene ese valor, ya no habrá ninguna dimensión arcana, ninguna jerarquía, ninguna diplomacia secreta y, en general, ninguna política más. Pues, a toda gran política pertenece el barcano. Todo se desarrollará delante de bastidores, ante un escenario de papageno. Según esto, el final de los secretos sería el final de la política. Así, Schmitt pide a la política más valor para el secreto. El partido de los piratas, como partido de la transparencia, continúa el desarrollo para la pospolítica, que equivale a una despolitización. Es un antipartido. Es más, es el primer partido sin color. La transparencia no tiene ningún color. Los colores no se admiten allí como ideologías, sino solamente como opiniones exentas de ideología. Las opiniones carecen de consecuencias. No son tan radicales y penetrantes como las ideologías. Les falta la negatividad perforadora. Así, la actual sociedad de la opinión deja intacto lo ya existente. La flexibilidad de la democracia líquida consiste en cambiar los colores de la situación. La política hace del paso a la administración de necesidades sociales, que deja intacto el marco de relaciones socioeconómicas ya existentes y se afinca allí. El partido de los piratas, como antipartido, no está en condiciones de articular una voluntad política y establecer nuevas coordenadas sociales. La transparencia forzosa estabiliza muy efectivamente el sistema dado. La transparencia es en sí positiva. No mora en ella aquella negatividad que pudiera cuestionar de manera radical el sistema económico-político que está dado. Es ciega frente a la fuera del sistema. Confirma y optima tan solo lo que ya existe. Por eso, la sociedad de la transparencia va de la mano de la pospolítica. Solo es por entero transparente el espacio despolitizado. La política sin referencia degenera, convirtiéndose en referéndum. El veredicto general de la sociedad positiva se llama me gusta. Es significativo que Facebook se negara consecuentemente a introducir un botón de no me gusta. La sociedad positiva evita toda modalidad de juego de la negatividad, pues ésta detiene la comunicación. Su valor se mide tan solo en la cantidad y la velocidad del intercambio de información. La masa de la comunicación eleva también su valor económico. Veredictos negativos, menoscaban la comunicación. Al me gusta, le sigue con más rapidez la comunicación conectiva que al no me gusta. Sobre todo, la negatividad del rechazo no puede valorarse económicamente. Transparencia y verdad no son idénticas. Esta última es una negatividad en cuanto se pone e impone declarando falso todo lo otro. Más información o una acumulación de información por sí sola no es ninguna verdad. Le falta la dirección, a saber, el sentido. Precisamente por la falta de la negatividad de lo verdadero, se llega a una pululación y masificación de lo positivo. La hiperinformación y la hipercomunicación dan testimonio de la falta de verdad e incluso de la falta de ser. Más información, más comunicación, no elimina la fundamental imprecisión del todo, más bien la grava. La sociedad de la información. La caverna de Platón, si la examinamos con atención, está construida sorprendentemente como un teatro. Los que allí se hallan cautivos, están sentados ante un escenario como los espectadores del teatro. Entre ellos y el fuego, a sus espaldas, transcurre un camino. Y, a lo largo de este camino, hay un muro bajo, semejante a los tabiques que los charlatanes ponen entre ellos y los espectadores, para ocultarles la combinación y los resortes secretos de las maravillas que hacen. A lo largo del muro, pasan personas que llevan objetos de toda clase. Figuras de hombres, de animales y otras imágenes de madera o piedra. De suerte que todo esto aparece sobre el muro y arroja sus sombras en la pared a la que miran los cautivos. Los portadores de todas estas cosas, unos se detienen a conversar y otros pasan sin decir nada. Puesto que los cautivos no pueden darse la vuelta, piensan que son las sombras mismas las que hablan. Por tanto, la caverna de Platón es una especie de teatro de sombras. Los objetos que muestran sus sombras en la pared no son cosas reales del mundo, sino figuras de teatro y accesorios. Las sombras y reflejos de las cosas reales solo se dan fuera de la caverna. Sobre aquel hombre que por la fuerza es sacado de la caverna y conducido al mundo de la luz, observa Platón, necesitaría indudablemente algún tiempo para acostumbrarse a ello. Lo que distinguiría más fácilmente sería Primero, sombras. Después, las imágenes de los hombres y demás objetos pintados sobre la superficie de las aguas. Y por último, los objetos mismos. Los encadenados en la caverna no ven las imágenes del mundo real. Más bien, se les representa un teatro. También el fuego es una luz artificial. Los cautivos, en realidad, están encadenados por cadenas, por ilusiones escénicas. Se entregan a un juego, a una narración. El mito de la caverna de Platón, en contra de la interpretación usual, no presenta distintas formas de conocimiento, sino diversos modos de vida, a saber, la forma de vida narrativa y la cognoscitiva. La caverna de Platón es un teatro. El teatro como mundo de la narración se contrapone en el mito de la caverna, al mundo del conocimiento. En la caverna, el fuego como luz artificial, engendra ilusiones escénicas, arroja apariencia. Así se distingue de la luz natural como medio de la verdad. La luz de Platón está fuertemente dirigida, brota del sol como su fuente. Todo lo que es, está ordenado al sol como idea del bien. Todo lo que es, está ordenado al sol como idea del bien. Esta constituye una trascendencia que se halla incluso más allá del ser. También es llamado Dios. A esta trascendencia, el ser agradece su verdad. La luz platónica del sol es jerarquizante. En relación con el conocimiento, logra niveles que van desde el mundo de las meras imágenes, a través de las cosas perceptibles por los sentidos, hasta el mundo inteligible de las ideas. La caverna de Platón es un mundo narrativo. Las cosas no se encadenan allí causalmente. Más bien siguen una dramaturgia o escenografía que enlaza entre sí las cosas o los signos de un modo narrativo. La luz de la verdad despoja el mundo de su carácter narrativo. El sol aniquila la apariencia. El juego de la mimesis y metamorfosis cede al trabajo en la verdad. Platón condena todo asomo de transformación y niega incluso al poeta la entrada en su ciudad de la verdad. Por tanto, según parece, si llegase a nuestra ciudad un hombre capaz por su sabiduría de adoptar mil formas y de imitar todas las cosas y que quisiese darnos a conocer sus poemas, nos inclinaríamos ante él como si fuese un ser divino, admirable y arrebatador. Pero diríamos que nuestra ciudad no dispone de un hombre que se le asemeje ni es justo que llegue a tenerlo y que, por consiguiente, hemos de devolverlo a otra ciudad una vez derramada mirra sobre su cabeza y adornada esta con cintas de lana. También la sociedad de la transparencia es una sociedad sin poetas, sin seducción y metamorfosis. Es el poeta el que produce las ilusiones escénicas, las formas aparentes, los signos rituales y ceremoniales, y contrapone los artefactos y antifactos a lo hiperreal, a los hechos desnudos. La metáfora de la luz que desde la antigüedad a través de la Edad Media hasta la Ilustración domina el discurso filosófico y teológico muestra una referencia fuerte. La luz brota de una fuente o de un origen. Es el medio de las instancias que obligan, prometen o prohíben, como Dios o la razón. Así, desarrolla una negatividad que actúa de modo polarizante y engendró oposiciones. Luz y tinieblas son del mismo modo originarias. La luz y las sombras se pertenecen mutuamente. Con el bien está puesto a la vez el mal. La luz de la razón y la oscuridad de lo irracional o de lo tan solo sensible se producen la una a la otra. En contraposición al mundo de la verdad en Platón, a la actual sociedad de la transparencia, le falta aquella luz divina que implica una tensión metafísica. La transparencia carece de trascendencia. La sociedad de la transparencia es diáfana sin luz. No es iluminada por aquella luz que brota de una fuente trascendente. La transparencia no surge a través de una fuente de luz. El medio de la transparencia no es ninguna luz. Es más bien una irradiación sin luz que, en lugar de esclarecer, lo penetra todo y lo hace transparente. En contraposición a la luz, es penetrante y atraviesa. Actúa, además, homogenizando y nivelando, mientras que la luz metafísica engendra jerarquías y distinciones y con ello crea órdenes y orientaciones. La sociedad de la transparencia es sociedad de la información. En este sentido, la información es, como tal, un fenómeno de la transparencia. Porque le falta toda negatividad. Es un lenguaje positivizado, operacionalizado. Heidegger lo llamaría el lenguaje del engranaje o del emplazamiento. El hablar es emplazado para que corresponda a la posibilidad de encargar lo que se hace presente en todas las direcciones. El hablar así, emplazado, se convierte en información. La información pone el lenguaje humano. Heidegger piensa el engranaje o la implantación, Heistel, desde el dominar. En consecuencia, las figuras del colocar como encargar, representar y confeccionar son figuras del poder y del dominio. Encargar pone el ente como fondo disponible. Representarlo pone como objeto. Pero el engranaje de Heidegger no capta aquellas formas de poner que son características precisamente hoy. Exponer o exhibir no sirven de modo primario al logro del poder. Allí no se aspira al poder, sino a la atención. Lo que está en su fondo como impulsado no es polemos, no es polemos, sino porno. Poder y atención no coinciden. Quien tiene al otro, lo cual hace superfluo a la aspiración de la atención. Quien tiene poder, tiene al otro, lo cual hace superfluo a la aspiración a la atención. Y esta última no genera automáticamente poder. También Heidegger toma la imagen solo desde la perspectiva del dominio. Imagen significa aquello que se deja entrever en el giro. Estar al tanto de algo. Estar al tanto de algo significa representarse lo existente mismo en lo que está con él y tenerlo siempre presente en tal situación. La imagen es para Heidegger el medio a través del cual nos apoderamos del ente y lo tenemos a disposición. Esta teoría de la imagen no explica las imágenes mediáticas de hoy, pues estas son simulacros que ya no representan a ningún ente. En su fondo no está la intención de poner el ente ante sí y de tenerlo constantemente ante sí como así puesto. Como simulacros sin referencia ellas llevan, por así decirlo, una vida propia. Pululan también más allá del poder y del dominio. son en cierto modo más entitativas y vivas que el ente. La masa multimedia de información y la comunicación es más una amalgama que un engranaje. La sociedad de la transparencia no sólo carece de verdad sino también de apariencia. ni la verdad ni la apariencia son tan aparentes. Solamente es por completo transparente el vacío. Para desterrar este vacío se pone en circulación una masa de información. La masa de información y de imágenes es una plenitud en la que todavía se deja notar el vacío. Un aumento de información y comunicación no esclarece por sí sólo el mundo. La transparencia tampoco hace clarividente. La masa de información no engendra ninguna verdad. Cuanta más información se pone en marcha tanto más intrincado se hace el mundo. la hiperinformación y la hipercomunicación no inyectan ninguna luz en la oscuridad. y la hipercomunicación